El ministro de Energía y Minas, Miguel Inchaustegui, reveló los nombres de las dos personas ligadas a Acción Popular, que le dijeron que se quedaría en el gabinete ante una eventual vacancia de Martín Vizcarra. Los mensajes eran intimidatorios, uno decía que piense bien, que recuerde cómo terminó una situación entre los dos poderes del Estado, que recuerde cómo terminó la situación con Pedro Pablo Kuczynski, y que yo era joven y que tenía que cuidar mi apellido. Y el otro mensaje también me decía que no me preocupe, que esté tranquilo, porque va a haber un gabinete de transición y por tu apellido tú te vas a quedar en ese gabinete. Inmediatamente eso me causó, como es lógico, una indignación. Y bueno, transcurridos los días están pidiendo que dé los nombres de esas personas. Y con mi convicción democrática que tengo, voy a decir quiénes son. Son dos personas, es Santiago Arancibia Ortega y Huarcaya Clemente. El primero en dar declaraciones a una radio local fue Santiago Arancibia, quien pertenece al partido Acción Popular. Sin embargo, dijo que el mensaje se envió solo. No le iba a mandar el mensaje, en realidad se mandó por una llamada que entró, porque dije el momento no es bueno, de repente, ¿qué te digo? No lo va a tomar en el sentido que quisiera. Arancibia explicó que no quiso intimidar al ministro. Le digo que Dios le dé sabido qué es lo que tiene que hacer. Una invocación porque tiene un apellido que cuidar, muy querido y respetado, don Juan Hinchastic en Acción Popular, ¿no? Eso es su fundador. A mérito dice, lo hizo, no me comienzo nadie, nadie me sugería hacerlo, nada. Simplemente vi un problema, lo conocí, lo vi de un joven profesional que tiene mucho futuro en la cartera ministerial y simplemente fue eso, no tuve ninguna mala acción. Arancibia será investigado al interior de Acción Popular, así lo anunció el presidente del partido, Mesías Guevara. Incluso al interior de nosotros también vamos a investigar cómo llega al partido este caballero, porque incluso nos llama poderosamente la atención que recién se afilie el 24 de julio y sea precandidato, es decir, ¿cuántos meses? Cuatro meses de militancia. Anunció además que solicitarán a la fiscalía que investigue de oficio. Lo tomamos con bastante sorpresa e indignación a la vez. En el comité político estamos discutiendo para que el señor Santiago Arancibia, su militancia sea suspendida y asimismo también invocar al ministerio público que haga una investigación a profundidad. Consultamos con el excongresista Víctor Andrés García Belaunde, quien aparece en una fotografía con él. No sé quién es, yo me tomo fotos con mucha gente, hay mucha gente que me para en las calles y se toma fotos conmigo, no sé quiénes son. Esa foto que acaba, que está circulando, no sé con quién es. Que yo me estoy impresionado como el ministro Inchaustegui, tan inocente él, tan inocente para ser ministro de Estado, pueda creer en estos rufianes, en estos charlatanes y que le pueda hacer caso y que les pueda andar inclusive hasta su teléfono. El congresista Edmundo del Águila se refirió a Daniel Huarcaya y dijo que sería alguien cercano al entorno del ministro Inchaustegui. Que más que una cercanía con el partido, tiene una cercanía con el propio ministro. Creo yo que el ministro de forma irresponsable ha usado estos dos escritos para generar todo un clima golpista que dos mensajes no lo hacen así, y lógicamente en uno hay un ofrecimiento a título personal, entiendo el señor Huarcaya. Horas más tarde, Daniel Huarcaya se pronunció mediante este video. Rechazo contundentemente ser parte de un grupo conspirador contra nuestro régimen democrático. Las opiniones que he emitido en las redes sociales con amigos y grupos es respecto a la situación actual que estamos atravesando, que es muy preocupante. Respecto a Acción Popular, actualmente no tengo militancia. Fui anteriormente militante, sí, años atrás, en donde conocí al ingeniero Juan Inchaustegui, una gran persona, un gran político y un gran demócrata. Mis expresiones con el ministro Miguel Inchaustegui en el chat simplemente fueron de buena fe. Esta es una denuncia más que se suma a la larga lista de eventos inesperados que agravan la crisis política. Gracias. Gracias. Gracias.